Para que el pueblo dominicano vote correctamente y por las urnas pueda cambiar a sus gobernantes. Buena suerte. De hecho la llama no crece, el temblor de hoy se examina, otras tantas el libre sabrá. Seba, 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 seba. Y por amor a mi patria, levantamos mi bandera, y soy dominicano, fue dominicano día de vera, y por amor a nuestra patria, levantamos pues mi bandera, fue dominicano, fue dominicano día de vera, y por amor a mi patria, levantamos mi bandera. ¡Los dominicanos, los dominicanos de la guerra! ¡Oye, los dominicanos, los dominicanos de la guerra! ¡Unidos, jamás será vencido! ¡Un pueblo unido, jamás será vencido! ¡Unidos, jamás será vencido! ¡Unidos, jamás será vencido! ¡Unos, jamás será vencido! ¡Una respuesta acerca de todos estos casos! ¡Lo sabremos! ¡Por eso que estamos aquí! ¡Unido, y ahí vamos aljarme en los calles! ¡Soy dominicano y por eso levanto mi protesta! Soy dominicano y por eso alzo mi bandera Mi democracia no está en juego, pues ya de fe irá Se van los presidentes corruptos porque dijo la gente Que dominicana, dominicana ya de fe irá Dominicano y por eso voy a beber a la cara Soy dominicano y por eso voy a beber a la cara No se negocia, no se negocia, no se negocia Que se vayan a jugar porque me lo dijo la juventud Día de veras, soy dominicano, dominicano día de veras Y levanto mi patria y también mi bandera Mi bandera de amor, mi bandera fue de corazón Soy dominicano, dominicano día de veras Soy dominicano y levanto mi patria Soy dominicano, dominicano día de veras Que se van los corruptos y se van la gente mala Porque los dominicanos, los jóvenes, dijeron que estamos altos Estamos altos de asfalto malo, estamos altos de escuelas malas Estamos altos de confusiones malas, estamos altos de corrupción Estamos dominicanos, dominicano día de veras Y por eso yo, levanto por encima mi bandera Valde Sánchez y Mella Esto de ella en diciembre Y verdaderamente es que lo que se está incrementando Sobre la política dominicana Es una cosa que nos deja a nosotros sin sentido Y por esa razón Que ahora con lo que ha pasado Ellos tienen que darle plaza A otra nueva generación de políticos que vengan Porque no han hecho absolutamente nada Ok, es por eso que se van Dominicanos en París También estamos aquí Por nuestra democracia Nuestra libertad Dios, patria y libertad Ya estamos cansados El pueblo dominicano ya abría los ojos Ya la juventud se levantó Orgullosa de ser dominicana La juventud se levantó Orgullosa de ser dominicana ¡Gracias! ¡Son mis padres en Francia! ¡Vamos para afuera que van! ¡Vamos para afuera esa gente! Ya tienen 20 años al poder ¡Robantes! ¡Vamos para! ¡Vamos para! ¡Vamos para! ¡Que sigan, que sigan, que no reparen! ¡Que sigan, que se vayan de ahí esa gente! ¡Esa gente lo están robando ahí hace 20 años! Y matando gente ¡Mucha criminalidad en Santo Domingo! Yo estoy aquí hoy, en la Plaza del Trocadero, en París, manifestando pacíficamente para decir que ya basta, que nuestra sociedad no aguanta más corrupción, más descomposición, más mentira, más manipulación. Estoy realmente motivada y contenta y con mucha fuerza y mucha energía de ver la juventud dominicana que al fin parece que decidió tomar su destino en sus manos y echar hacia adelante, porque ya basta. Ya el pueblo dominicano parece que tomó conciencia de que solo, de que solo, luchando y tomando en sus manos su propio futuro va a lograr algo. Solo, solo con la lucha de la ciudadanía se puede obtener algo. Nadie más va a hacer nada por el pueblo. El pueblo, solo el pueblo, salva al pueblo, como dijo Mamatín. Estuvieron 20 años haciendo trauma. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dominicano!